Positiva hasta ahora, cuéntelo Pipe. Sí señor, miren lo que ocurrió otra vez en el sur de Bogotá. Dos policías, dos patrulleros de la policía se disfrazaron, o no más bien, asumieron el rol de enfermeros para ayudar a una mujer en medio de sus labores de parto, por lo que fueron testigos, hay que decir, del milagro de la vida, mientras que la madre tenía a su bebé en una casa. La estación de policía de Bosa, le recuerdo, en el sur de Bogotá, repuesto el hecho que se presentó hacia la calle 70 con carrera 79. Fue allí donde los agentes, sin conocimiento alguno sobre medicina, pero con vocación de servicio, se dieron en la tarea de recibir al bebé que venía en camino. Pero la situación tuvo momentos muy críticos, porque el bebé cuando nació no reaccionó en el primer momento, no estaba respirando este bebecito, pero la patrullera de la policía asumió su rol de heroína, se puede decir, esta patrullera le dio RCP al bebé, que es reanimación, y por fortuna este bebé reaccionó, ya hasta ahora está con sus papitos en un hospital, recuperándose, pues, obviamente, del trauma de que es nacer en su casa, en el piso de su casa, y los agentes de la policía, pues, todos unos héroes, por esto que ocurrió en Bosa, el sur de Bogotá. Oiga, unos héroes, Pipe, un aplauso para estos policías. Hay que agradecer que la señora era la primera línea, por eso todas a manos de policías que estaban. Oiga, pero eso está muy chévere, y aunque los policías lo hicieron por instinto, porque no tenían el conocimiento, sería buenísimo que los capacitaran en este tipo de cosas, ¿no? No, pero sí reciben capacitaciones. De hecho, todos deberíamos saberlo. Sí, muchachos, que es muy curioso que ustedes digan eso, porque incluso ya hay muchos policías, no es el tema del del parto, pero sí son psicólogos. Más de 9000 policías se graduaron hace como una semana de psicólogos, entonces ya están capacitados para atender todos estos tipos de emergencias, por ejemplo, cuando una persona está depresiva, cuando de pronto alguien se quiere suicidar, ya hay un servicio de la policía allí, llegan los patrulleros y lo atienden a uno. Qué bueno, papá, porque así como damos noticias donde a veces hay que criticar a la fuerza pública, también hay que resaltar las buenas obras que se hacen desde la Policía Nacional. Esta es una buenísima. Pero ahí se nota que son gavilleros, ¿cuántos eran por un parto? Sí, menos mal no eran los de tránsito, si no es niño, no sale, man. ¡Ay, 726!